Veamos este gol, el día de ayer, el sábado, le mete al Monterrey, le inicia la jugada desde el portero y le da una paseada, muy tranquilo, es cierto, no hay mucha dinámica, mucha velocidad, pero todo eso se lo permitió Monterrey, de un lado al otro lo empiezan a tocar, la cambian de juego, la van a cambiar de zona y siguen con ella y Monterrey no fue capaz de quitársela, no fue capaz de presionar, eso mismo criticamos a la Tigres en aquella ocasión, le hacía como una sombra solamente, nueve toques, vamos a llegar hasta el número 25 para que sea un una idea y luego parece que van a desarrollar la jugada por aquel lado, se complica, me regreso y le sigo dando vuelta, este equipo está trabajado, como dice Andrés Boy en otras ocasiones, es cierto, pero en la parte de atrás sufre mucho porque los de atrás, los defensas no son muy duchos con la pelota, intentan salir jugándola, en medio campo quizás ya tendrán algo más de calidad, ahí va, las andas, siguen tocando y los de Monterrey haciéndole solamente la referencia, Monterrey en ese momento estaba el partido, iba ganando 1 a 0, ahí le faltó más presión a Monterrey, hacer un poco más de presión sobre el balón, sobre la pelota y luego aquí viene un cambio de ritmo de la gente de San Luis, que es cuando perciben que pueden hacer daño y ahí viene un poquito más dinámico el toque, porque ya están acercando, le agarra Vitinho y luego rápido da hacia Kilmovit y luego manda el zapatazo, que pudo haber hecho algo más Andrada, quizás sí, pero son 25 toques, 25 toques que no lo vemos muy seguido eso, y que la terminarán de esa manera. Sí, que nadie pudo cortar. Le hizo uno a Tigres con 31 toques y ahora Monterrey uno con 25.